Muy buenos días, llamenme ustedes clásico, llamenme ustedes intolerante, inflexible, pero considero que en algo tan esencial como son las pruebas de acceso, en este caso a la función pública, desgraciadamente a mí eso de que existan interinos y que muchas pandillas estén formadas prácticamente por, mayoritariamente casi casi más por interinos que por personal que ha sacado su plaza, a mí me parece un auténtico insulto a la cultura del esfuerzo. Sí, porque vamos a ver, ¿por qué además ahora por que al señor IZ, por unos intereses me imagino que electoralistas, de venga a convenir que a los interinos que lleven X años en la función pública puedan tener su plaza ya asegurada? Pues no señor, de eso nada. Aquí todo el mundo tiene que ganarse su plaza vía examen, vía unas pruebas que como he dicho yo son iguales para todo el mundo y yo sinceramente lo que sigo sin entender es cómo puede haber funcionarios, puede haber interinos que no han superado un proceso selectivo. Pues señor, si no se sube el proceso selectivo, pues habrá que seguir haciendo convocatorias hasta que alguien coja y supere ese proceso. Lo que no podemos tener es, por ejemplo, en educación, año tras año, año tras año, tener que estar tirando de una lista de interinos. No señor, pues habrá que coger y habrá que seguir haciendo pruebas. Y oiga, el que no supere esos procesos, y sobre todo, le estoy hablando de algo tan importante como la educación, pues si un maestro no ha superado las pruebas de rigor, pues no puede dar clase. O sea, ustedes perdonen, pero es que te encuentras con profesores que es que cometen faltas de ortografía. O sea, vamos a ver, ¿cómo alguien que por ejemplo tiene que dar clases de lengua española, clases de gramática, pueda cometer faltas de ortografía? O pueda no saber determinadas cuestiones que son básicas. Claro, si ese tipo es en que puede superar una prueba, ¿cómo va a coger y va a ayudar luego? ¿O va a poder enseñar a los alumnos en condiciones? Alguien dice, no, es que a veces las pruebas de oposiciones son muy complicadas. Como toda la vida, claro. Estamos hablando de un trabajo para toda la vida. Entonces, evidentemente aquí no se pueden regalar. Las cosas no se pueden regalar. Ahora hay que exigirles un nivel a los profesores, a los jueces y a todo aquello que tenga que ver con la función pública. Para que pueda desempeñar su trabajo en condiciones y sobre todo, que luego a las personas a las que tengan que impartir clases puedan superarlo. Pero nada, el señor Izeta se ha empeñado en que aquí, interinos, cada vez menos. Que todo el mundo aquí vale todo el mundo para todo. Bueno, señor Izeta, ese es un gran error. Y eso, dentro de unos años, se verá. Si es que eso sí, la ley sale adelante. Que eso tampoco parece que vaya a ser muy fácil de que usted lo pueda lograr.